La Unidad Central Especial Nº 2 de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado de la Policía Nacional, en el marco de la denominada Operación Pelicano, han detenido a 11 ciudadanos, en su mayoría de nacionalidad china y bielorrusa, integrantes de una organización criminal dedicada al transporte y transferencia de grandes cantidades de dinero desde España hasta China. Asimismo, se han efectuado un total de 14 registros en las provincias de Madrid y Sevilla. La investigación se inició hace más de un año cuando las autoridades polacas alertaron de la presencia en España de una ramificación que formaría parte de una organización criminal asentada en Polonia que operaría a nivel internacional. Se comprobó que los miembros de la trama asentados en España recaudaban dinero de numerosos empresarios de origen asiático radicados a lo largo de todo el territorio nacional. Ese dinero, procedente del fraude fiscal, era transportado físicamente hasta Polonia, donde se ingresaba en distintas cuentas para finalmente ser enviado a China. Para efectuar el traslado del dinero, la organización dispondría de vehículos preparados al efecto con habitáculos practicados en puntos de difícil acceso que permitían una perfecta ocultación. Durante uno de los numerosos viajes que el grupo realizó a Polonia, uno de los investigados pudo ser interceptado tratando de cruzar la frontera con Francia. Se localizaron 40 paquetes que contenían más de 700.000 euros. En la entrega que se produjo el pasado domingo y que precipitó las detenciones, la cantidad que se pretendía sacar de España rondaba los 300.000 euros. Este tipo de entregas se producían a un ritmo de entre 6 y 10 veces al mes, por lo que se estima que la organización podría estar sacando del país, de forma ilícita, hasta 3 millones de euros mensuales. Durante el tiempo que ha durado la investigación, los investigados habrían sacado fuera de España más de 20 millones de euros. A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, contrabando y contra la hacienda pública. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.